Bueno, yo creo que sí, de todas formas, el distinguido público se está gozando con esta subasta y yo quiero que vos hagas un poco más. Estoy de acuerdo contigo, Johnny. Señoras y señores, en medio de esta sala, ¿hay alguien que quiera ofrecer algo por el alma de Johnny? Más que moda, más que fama, más que música y más que vicio a la una. ¿Hay en esta sala alguien que quiera ofrecer más por el alma de Johnny a las dos? ¡Yo! ¡Wow! ¡Tu alma te lo decía, Johnny! ¡Fantástico! ¡Wow! Buenas noches. Soy la belleza. Muy bien. Ofrézcale. Te ofrezco el que seas el más guapo, el más hermoso, el más bello. La envidia de todos los hombres y todas las mujeres se enamorarán de ti. Conmigo no te hará falta ni cirugía, ni lipsting, ni cremas caras. Podrás tener para siempre la eterna juventud, nunca envejecerás. Te ofrezco que tu cara, tu rostro y tu cuerpo sean perfectos. Podrás tener un cuerpo diez, sin necesidad de hacer ejercicio físico. Podrás comer todo lo que quieras, sin engordar un solo bravo. Él lo sabrá que será tu amiga, mi gran amiga, mi gran aliada, la señora Anorexia. ¿Qué dices? ¿Te interesa mi oferta? Sí, me interesa tu oferta. Mi alma es tuya. ¡Su aseador! ¡Ese alma es mía! ¡Un aplauso! Yoni, has tenido buena inscripción, ¿eh? Ha sido fantástico. Belleza, escultura, todo el mundo te va a mirar. Puedes comer lo que tú quieras, no vas a engordar. No necesitas lipsting, ni cirugía, nada. ¡Qué maravilla! Yo creo... ¡Me adelanto, Yoni! Vamos a seguir con su parte, ¿te parece? O lo dejamos. ¡No, no! ¡Continúe!